Bueno, 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 ahora tengo que ir a la escuela porque tengo que desenmascarar al falso novio de Evelyn porque la verdad es que no me esperaba que ella me dijese que no era su novio, pensaba que era su novio y resulta que no era y que me estaba mintiendo, pero bueno, he dicho que vamos a quedar en la escuela para poder desenmascararlo a ver, ¿con qué me presento? Mira, me voy a presentar con un caballo, vamos a ver si está, porque claro, pero ¿cómo se lo digo? porque claro, es un mentiroso, no sé cómo va, no sé cómo va a resultar todo esto, porque no sé cómo va a resultar todo esto y si busca pelea, bueno, no creo, no creo, pero bueno, vamos a ver, ¡Hola señor Papá Noel! Siempre estás ahí, ¿eh? Bueno, voy a ver si está por ahí, ¡ay sí, está por ahí! Y tiene un pollo, y tiene un pollo ¡Hola señor New Fizzy! ¿Cómo estás? ¡Shh, shh, shh, shh! Señor New Fizzy, señor New Fizzy, que tengo que desenmascarar a alguien ¿Por qué se te ve tan feliz? Siempre estás muy feliz, ese hombre siempre está demasiado feliz, es como raro ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Y tú? Yo estoy bien, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué has gritado? ¿Y por qué no? Sí, me alegra mucho de verte ¡Ya, ya! ¡Es el único amigo que tengo aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡No sé! ¡No será porque eres un mentiroso! ¡Ya! ¡Yo nunca he escuchado! ¿Qué? ¿No te he escuchado bien? Yo a ti ¡Bueno! ¡Lo que te quiero decir! Lo que te quería decir es una cosa Estoy hablando ayer con Linita ¡Tu no, pía! ¿Qué es que has actuado con mi novia? Me iba a tener que ser celoso ¡No! 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 Secreto acerca de ti Y la verdad es que yo me quedé al de piedra Porque pensaba que eras una persona Honesta y real hasta la muerte Pero no, veo que no lo eres Me está, me está alterando Me está subiendo demasiado el tono Y me estoy nervioso ¿Qué pasa? Pero bueno, lo que te quería decir es una de las cosas Más importantes que te van a decir en la vida Eres un mentiroso, Lidita Bebe me ha dicho Que nunca ha tenido ningún novio ¿Cómo? ¿Que Lidita ha dicho qué? Que Lidita ha dicho Que nunca ha tenido ningún novio Así que eres un mentiroso y nunca ha sido su novio Ni su novio, ni nada Porque nunca ha tenido novio Porque ha dicho que es muy chiquita para tener novio Y que no está buscando tener novio ¿Que qué? Tenimos su ex novio, para que lo sepas Porque la acabo de dejar ahora A ver, a ver, a ver Campeón Ponte, ponte, ponte aquí Ponte aquí, anda Ponte aquí Ponte aquí que te tengo que decir cuatro cosas Siéntate ¿Tengo que el campeón? Sí, sí, campeón No, no, no Te sientas tú No, bueno, venga Me siento yo Si es que es lo mismo A ver, a ver, a ver A ver, figura Fiera, fiera, máster ¿Por qué te ha quedado ahí? No, no, no Nos sentamos los dos Y nos sentamos los dos Bueno, nos sentamos los dos aquí Venga Mira Te voy a revelar algo, ¿vale? Capaz te choque la primera vez que lo escuchas ¿Sí? ¿Sí? Vale Pero no puedes tener exnovia si nunca ha sido tu novia Que que ha gritado mucho, me ha dejado sordo, eh Que limita si ha sido mi novia A ver, ella me ha dicho que no ¿Cómo puedo? Y, y a ver Yo la conozco a ella más que a ti, sinceramente Y yo la creo a ella Así que nunca puede ser su exnovio Exactamente que te dijo limita Exactamente me dijo Pero, Dani Yo no he tenido ningún novio Así que yo no sé quién es ese chico De hecho, ni lo conozco De hecho, dice que no te conoce Para ella, su existencia es nula Entonces Que nunca ha tenido un novio Con lo cual tú también me mentiste Porque me dijiste que tú eras su exnovio Es verdad Es verdad Para, 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 para Es verdad Un segundo Un segundo que tengo que ir con el entrenador Shane Es verdad Pero Pero Linita dijo que nunca había tenido un novio Pero yo había sido su novio Y ahora ¿Qué hacemos? Bueno, y ahora no sé a quién creer ¡No te, que no te metas aquí, hombre! Que estoy pensando Déjame Espera, espera, espera Pero es que Linita nunca me dijo eso Me acabo de inventar la mitad de las cosas que le he dicho a este chico Linita me dijo Que nunca había sido su novio Y que ahora no quería novio Claro ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué te inventas cosas? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Realmente no me dijo eso Me estuve inventando las cosas Ah, entonces Un mentiroso Bueno, también no Tú eres un mentiroso Yo no soy un mentiroso Soy un mentiroso Soy un mentiroso A ver, yo soy un mentiroso Pero Porque me he olvidado de las cosas Pero tú eres un mentiroso Porque eres un mentiroso compulsivo No Yo no soy ningún mentiroso compulsivo ¿Que sí que eres un mentiroso compulsivo? Que no ¿Que sí? Que no ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que sí? Hay que avisar a este chico de verdad Al fin no me voy a tener que salir fuera Y lo voy a tener que retar algo Daniel ¿Qué? Ya no tienes que retirar Ahora mismo eso te has dicho Que no, no lo retiro Si no eres su novio Ni nunca ha sido su novio Pues mira Pues la vida es así Soy su ex novio Que sí, que sí Que eres su ex novio Que sí, que sí Si tú lo dices Eres su ex novio Va Venga Venga Palmaditas en la espalda Uy Dani No empecemos así Porque al final La vamos a tener ¿Cómo que la vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Voy a tener que llamar a mi primo Ibaratú ¿Cómo que tu primo? ¿Tú no tienes primo? Me dijiste que no tenías primo Mentiroso ¿Otra vez estás mintiendo? De verdad Que no le asusta nada ¿Qué le digo yo ahora Para salir triste? Ay Me dio el pino de pensar Ay Este chico la verdad Es que está haciendo cosas muy raras Es como Ay Dice que Que es ex novio de Linita Luego va a decir No sé Luego va a decir Que es hijo de Branty No sé Dani Dime He pensado una cosa ¿Qué? Quiero un duelo Por el corazón de Linita Pero realmente No puede poner dos Realmente Nosotros no podemos pelear Todo lo que queramos Y podemos hacer los retos que queramos Eso es así Pero no es tontería Pelearse por el corazón de ella Cuando ella es la que decide Si quieres pelearte Y quieres hacer un reto Porque Porque a ti te gusta Está bien Pero pelearte por su corazón Es inútil Porque por mucho que nos peleemos Por ella Ella va a decidir libremente A quien quiere No porque me ha faltado Mucho respeto ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué da vueltas? Mira, ven aquí Ven, ven aquí Anda, ven aquí Ven aquí Si tú te quieres No tienes tu compasión No tienes tu compasión Que sí Que venga Que vamos a hacer un reto Ven Sube Ven, ves Como ves La vida tampoco es tan difícil Pero bueno Que podemos pelearnos Todas las veces que queramos Así en plan de juego Y todo eso Pelearse de la vida real No, hombre Pero Pero pelearnos en plan En plan retarnos Y eso sí Igualmente no va a servir De mucho Porque bueno Evelyn es un alma libre La verdad Ven por aquí Sí, la verdad que sí Pero bueno Está divertido Por lo menos Echamos el día Sí, por lo menos Al menos nos divertimos Y al menos Olvidamos que Que no ha rechazado No nos quiere nadie No nos quiere No nos quiere Mira Podemos ir Podemos ir A las pilónicas Ven por aquí Ven por aquí, hombre Y te va a ir Y te va a matar Y has perdido Y has perdido Loser Mira lo que ella me dijo Yo me fui a chivar ¿Vale? Mira Yo te comento Yo me fui a chivar Porque pensaba Que si le estabas engañando Era muy feo Vamos a ser sinceros Es muy feo Así que le dije Mira Evelyn Que tu novio Te está engañando Y ella me dijo Pero Dani Pero como me va a engañar Mi novio Si no tengo novio Y yo le dije Ah bueno Pues tiene sentido Si no tienes novio Nadie te puede engañar Y bueno Y así pasó Y ella me dijo Pero y ese chico ¿Quién es? Yo le dije Es un chico que conocí Que me dijo Que te conocía Y me dijo Pero yo no conozco a nadie Aparte de ti Y bueno Y ahora estamos así Y ahora estamos pasándonos Este juego Nos estamos divirtiendo Y estamos luchando A ver quién es menos Noob de los dos Yo no me estoy divirtiendo Porque me estoy cayendo Bueno, pero Eh, de las caídas Se aprende, ¿no? Eso dicen Si te caes siete veces Pues levántate ocho Eso dice mi mamá Aunque bueno Luego tengo todas las rodillas raspadas Y me dice Bueno, no te caigas tanto ya Eh, una o dos veces caete Pero a la séptima ya no, eh Ya, ya aprende a pisar Yo me estoy cayendo Si te voy a poner las palas Esto Yo solo te voy a decir una cosa Me lo he pasado Me he pasado los palos Muy bien Yo me estoy pasando todo Y ahora hay aquí más palos ¿Qué? Hay más palos Que ahora son palos horizontales Ah, sí Yo la verdad es que a ver Te tengo que decir una cosa Te estoy ganando esta pequeña pelea, eh ¿Y ahora por dónde sigo yo? Yo no te quiero decir, yo no te quiero decir nada Bueno, es que, bueno, es que, bueno, podemos ser amigos Como, a ver, un poco mentiroso Pero has transmitido tu mentira Así que dentro de lo que cabe Así que dentro de lo que cabe podemos ser amigos Toma ¿Qué me das? Un aragua Para que no te mojes Bueno, muchas gracias Bueno, nos vemos Que llego tarde a casa de mi papá El chico, el chico, el chico, el chico se ha quedado ahí Y la verdad es que encima le he engañado Porque realmente no me lo he pasado Y se lo ha creído Pero bueno, lo importante es que, es que bueno Es que ha admitido que no era, que no era lo que era Y al menos ya me he dado la conciencia tranquila Ahora vamos a ver cómo se comportan estos próximos días Y en algún día, algún día estaría bueno Que conozca a Linita, de verdad A ver qué es lo que pasa